Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre... ¡Ganaré! Vamos a continuar nuestro gameplay del Final Fantasy VIII. En la última ocasión conseguimos equipar a todos nuestros personajes con las mejores armas. Os indicamos cómo conseguir los elementos, dónde están, qué monstruos los soltaban. Y así ya tenemos a todos nuestros personajes con sus últimas armas. Estamos delante del poblado Sumi simplemente para recordaros que de vez en cuando entréis para acceder a la magia Artema. Se recarga cada mucho tiempo, pero bueno, no lo olvidéis porque Artema es una de las magias más poderosas. Ahora nos vamos a ir a conseguir un nuevo jefe. Así que Anarel, dinos dónde tenemos que ir y a quién vamos a conseguir añadir a nuestra lista de jefes. Pues tenemos que venir a un lugar que no está marcado en el mapa. ¡Que no está en el mapa! ¡Wow! Nos está por esta esquina, más o menos, del mapa mundi. Y vamos a ir nada menos que a por Bajamut. ¡Bajamut! El legendario dragón azul enorme, que su especialidad creo que es fulgor. ¡Mega fulgor! ¡Mega fulgor! ¡Claro! Es grande, tiene que ser ahí mega. Sí. Pues para no perderos, simplemente seguid el mapa que hay en la esquina. Os vais a la esquina y luego bajáis. O subís por arriba, como queráis. El mundo es esférico, ¿vale? Es redondo y los creadores lo sabían. Aquí está, ahí está. Ahí está. Una vez la descubres, se queda ya descubierta. Sí, una vez bajes aquí, ya se queda descubierta. De acuerdo, pues vamos a entrar. Bueno, aquí da igual el equipo que llevéis. Si venís a por el jefe, Bajamut. Más adelante vendremos a por otro jefe, ¿verdad? Sí. Y ahí sí que tendríamos que llevar a Cell. Ahí llevaremos a Cell. Pero venir a por Bajamut, da igual a quién llevéis. Os aconsejamos, para la táctica que vamos a hacer, que es la más fácil. Yo entiendo que el Final Fantasy a veces es un poco difícil. Os lo estamos intentando hacer lo más fácil posible. Llevad con vosotros a Cell, ¿vale? Sí. No os iré más. Sí, ya está. Y ya está. Equiparos a Artema, las que tengáis, para protegeros. También protegeros de Pyro más más. Para atacar, Hielo más más o Santos. Que a estas alturas ya lo deberíais tener si habéis seguido esta guía. Así que... Y nada más, Anarel. Vamos para adelante. A Cell le gusta, ¿eh? Una isla móvil que viajaba por todo el mundo para buscar materiales que investigar. Sí. ¿Una especie de laboratorio ambulante? Sí, sí. Puede que sea este. No acabó bien, ¿verdad? No. Buscaban un gran punto de extorsión. Por lo visto, esa magia tan poderosa les destruyó. Porque lo que quedan aquí son unas ruinas. Investigación submarina. Que vamos a... Bueno, nos adentramos. A entrar aquí. Y explícanos, Anarel, qué va a ocurrir. Pues aquí... Está todo abandonado. Y ahora nos va a hablar una voz. Un tanque extraño. Vale. Ajá. La luz azul conduce a la muerte. Retrocede. ¿Qué significa eso? Significa que ahora que brilla más, no hay que caminar. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si caminara? Te sale un monstruo. ¡Oh! Poderoso. Te salen monstruos en nivel máximo. O sea... O sea... O no, no queremos eso. Aunque tengas la habilidad de ningún encuentro, te sale. Te sale. De acuerdo. O sea que tenemos que andar cuando la luz... ...baje un poco. Poquito a poco. Y para así. ...a esos. De acuerdo. El objetivo es llegar al tanque azul. Y hay que sortear las raíces. Sí. Y supongo que la luz cada vez parpadea más deprisa. Sí. Bueno... Bueno, no parpadea cada vez más deprisa, pero... ¡Oh! Yo la he resionado. Resonancia. ¡Wow! Alguien nos está hablando. ¡No, Narel! Vale. Te ha podido la prisa. Bueno, de todas maneras podéis escapar del combate y os lo recomiendo. Son monstruos con mucho nivel. Lo único que vas a hacer es entorpeceros el camino. Si tenéis la suerte que os sale Odin, como nos acaba de pasar, pues bueno, disfrutad de cómo los machaca el espectáculo y ya está. No hay nada que pare Odin. Odin decidió venir. Y Odin... Impartió justicia. Impartió justicia, exacto. Sí, sí, sí. Vale. Y ya está. De todas maneras, aunque salga el enemigo, podéis huir. Le he visto las bragas a Selfie, eran blancas. Sí, poco, pero sí. Si quieres saber cómo obtener las mejores armas, el vídeo anterior. Si quieres saber cómo obtener las cartas, en nuestra lista de reproducción están todos los vídeos que hemos realizado del Final Fantasy VIII. Desde todas las cartas a todas las armas, a los lugares secretos, como por ejemplo este. Todos los jefe. Vamos a obtener todo, todo, todo. Es una guía muy completa. Y te lo enseñamos paso a paso. Así, aunque no conozcas el juego, podrás pasártelo. Vale. Como ya sabéis, nuestros gameplays son en español, de aproximadamente media hora. Pero depende del juego o de la misión que estemos realizando, puede que sea un poco más largo o un poco más corto. Ya casi has llegado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en esta estrategia llevada a Selfie, ¿vale? En cuanto llegue al tubo este, me van a salir tres combates seguidos. O sea que... Equiparos bien. Protegeros de piro y atacad con hielo. Vale, ahora hay que decir, no quiero luchar, es la única opción. Ajá. Oh. Y te mandan el primer combate. Un dragón rojo. Grande. Un gran dragón. Vamos a tirarle a Helltrain para aturcirlo. Esto es lo primero que tenéis que hacer. Sí. Le podéis arrebatar, pegar, atacar, como queráis. Nivel 46 mil y pico de vida, no tendréis problema. Vale, os da pelo de dragón. Y ahora aplicad una magia aura a Selfie, ¿vale? Sí. No es que tengamos muchas magias aura, alrededor de 20, pero vosotros también tenéis que tener una cantidad parecida. En este nivel a estas alturas, ¿vale? Sí, de todas formas, cada dragón te da piedras aura. O sea que... Las que gastes no hay problema. Vamos a tirar a Helltrain. Y con Selfie y su ruleta, que es su especial, vamos a buscar Levita más más o Diel. A ver... Mientras, Helltrain va a lo suyo, ¿vale? Podríamos matarlo normal, sí, pero... Queríamos enseñaros el modo fácil, ¿vale? Por si tenéis problemas. Esto va a ser útil con Bajamud. Con Bajamud, pero ahora no. No es necesaria tanta protección. Puede que tarde un poco en salir. Puede que no salga, pero hay que intentarlo. ¡Ahí está, Banarell! Levita más más también sirve, ¿eh? Buscad Levita más más. ¡Ahí aplicar! ¡Venga, vamos a por ello! Esta es la... Levita más más. ...mó facil de matar a este dragón, que tiene mucha vida. No es peligroso, pero tiene mucha vida. Mira, le sale a Levita, así se va. ¡Y ya está! ¡Me encanta! Selfie con su especial se mata de un plumazo. No hay problema. ¡Y ya está! ¡Claro que sí! Y ahora, ¿qué hay que elegir? Hay que decir jamás. Pides clemencia jamás. Hay que ser orgullosos. Y ahora te envía otro gran drago. Y le vamos a repetir la misma táctica para que no sea largo el combate. También podéis tirarle a Helltrain, dejarlo aturdido y entonces repetir la táctica. ¡Anarell! ¡Dios mío, ha sido horrible! Sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Aplica recuperar o cura? No sé por qué la he quitado tan poco a Skull, pero bueno. ¿Es que Skull es más fuerte siempre? Sí, yo voy a tirar Helltrain. Sí, exacto. Y mientras nos aplicamos recuperar... ¡Ruleta! ¡Eso es! ¡The End! ¡Genial! ¡A la primera! Ese es el otro ataque que os decía. No me lo puedo creer. Tenéis que hacer Levita más Mad, como hemos hecho antes, o The End, que es la otra posibilidad que tiene Selfie en su especial. Cualquiera de esos dos ataques mata a cualquier enemigo. ¡Ay, que se me muere! Aunque sea el último monstruo del juego, lo va a matar, ¿vale? ¡Que se me muere la pobre! ¡Ahí está! Y ahí Selfie realiza su especial The End. ¡Para todos vosotros! Mira, florecitas y un campo. ¡Que no te engañe ese paisaje apacible! ¡Qué bonito! ¡Bucólico, Anarel! Sí, me va a poner The End. Y se acabó. ¡Lefín! ¡Lefín! ¡Ya está! Y adiós. Es la manera de acabar con estos dragones, que ya te digo, no son peligrosos, pero se hace muy, muy largo el combate. Sí. Porque tienen como 70.000 de vida. No, 40 y pico mil de vida. 40.000. Bueno, tienen muchísima vida y tú vas quitando golpes de mil en mil, o sea que... ¿Y ahora qué nos espera? Ahora, Selfie es bien para luchar. Lucho para proteger algo, no es de tu incoinencia, pero hay una opción secreta. ¡Oh, Dios mío! Hay otra opción que no sé. Y es la que hay que marcar. La opción invisible. Sí. ¡Marcad esa! ¿Qué sentido tiene luchar? Lucho para proteger algo, no es de tu incoinencia. Soy así. Es así. Luchas porque eres un guerrero. Porque sí. Es el orgullo ahí. Mi destino sea luchar. Claro que sí. Y entonces aparece... Interesante sujeto. Sí. Y ahí aparece... Mereces que se presente ante ti Bajamuth, el gran jefe oculto. En todo este rato era Bajamuth quien te hablaba. ¡Oh, Dios mío! Ahí está. Soy Bajamuth, el gran Bajamuth. ¿Pretendréis utilizarme para vuestros fines? ¡Ja! ¡Hostia! ¡Qué chulo, ¿no? A ver si hay suerte. Mira, voy a aplicar muro. Sí. Y... No sé, le voy a poner una buras cualva. Venga, va. Vamos a intentarlo. Sí, Bajamuth tiene fulgor, pura más más, Lázaro más y Antimax. Hay que tirarle también Geltrain. Ah, sí. Nos va a venir muy útil. Ah, sí. 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 Nuestros personajes, pero a Selfie le quedaba poca vida, desgraciadamente. Ah, espera. No pasa nada. Tiene Lázaro más, lo cual también le va a curar la vida. Le va a curar toda la vida y le va a resucitar. Muro os pondrá de todo, coraza, escudo, aura, bueno, aura le hemos puesto a Skull, pero en fin. Podéis repetir la técnica que hemos hecho con Selfie antes o darle fuerte, lo que vosotros queráis. Pero siempre tirarle Geltrain, porque lo va a dejar en diferentes estados y os va a beneficiar. Sobre todo en Defensa 0, que es lo que hace Fusión. Eso es. Pero Fusión le afecta a Bajamud. Sí. Es un especialista. Afecta a todo el mundo. En Menfulbor y en otros ataques prohibidos. Da igual. Geltrain es lo mejor, ¿verdad? Sí. Afecta hasta el Ente Omega. ¡Guau! Entonces ya veo que es útil. Sí. Ahí está. Voy a curar a Selfie, de la pobreza. Vamos a arrebatarle. Algo interesante debe de tener. Sí, sí, sí. Uy, qué empanada. Es un GF siempre robado. Sal de Titano. Sal de Titano. Uy, eso va a venir muy bien. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Se le ha ido Aura. Hemos esperado demasiado. Vamos a aplicar otro. Recordad que puede hacer el especial Summon, porque tiene su última arma, la de Dion Heard. Eso es. Por enseñarlo. Claro. Venga, Narell. Todo depende de ti. Hasta tu verset. ¡Guau! ¡Ataques de 3.000! ¡Perfecto! ¡Ah, mandoble final! ¡Qué pena! Sabéis que el último golpe de Skwal es aleatorio, pero el Summon, su golpe más poderoso, solo lo realizará si tienes la Lion Heard. Sí. Si no, no lo hará nunca. Venga, va. Venga, va. Ahí, Narell ha entrado en tema. Quiere usar sus ataques especiales a tope. Dragón orgulloso y lo merece. No pasa nada. Ahí está, en alta calidad. En ACD. A 1080 para que lo disfrutéis. Claro, es un huevo de daño. Sí, claro. Y ya está. Bajamuz ya ha caído. Bueno. No tenía tanta vida como los dragones anteriores, que son más que nada combates largos. No difíciles, pero largos. Y bajamuz, un aura, y Skwal puede con él. Ya veis listo. Ya está. Acabaste de abrirte un nuevo camino. Con lo cual quiere decir que en esta isla todavía quedan más cosas por conseguir. Todavía quedan más. Sí, sí. Pero yo creo que no tenemos el nivel suficiente. Ah, creo que sí. ¿Tú crees, Narell? Tenemos el nivel suficiente. Bueno, tenemos que volver a la nave, eso sí, ahora a Porcel. Os dije que en la segunda incursión en la isla tendremos que llevar en nuestro equipo a Cell. Que yo creo que podemos cambiar a Kisys por Cell. Porque os conviene llevar a Cell. Si la cosa se pone muy mal, podéis usar Dien o Levita Mas Mas, ¿vale? Vamos. Transferir. Eso es. Y también reemplazar. Habrá un punto de guardado. Abajo. Yo lo puedo reemplazar. Para reemplazar un miembro del equipo por otro tenéis que estar en un punto de guardado, ¿vale? Ahora que estamos con Kisys, hemos cogido varios objetos. ¿Unos cuantos objetos? Y esto les va a otorgar a ella unos cuantos especiales más. Bien. Azul Electroshock. Y necesitáis... Trozo de coral. Eso es. Le enseña Electroshock. La uña maldita le enseña muerte. Esto ya lo tiene. Desintegrador, va a acuático. Llamarada. Pelo de dragón. Eso es. Le enseña Llamarada. Eso es. Y Rumor del Viento. Le enseña Viento Blanco, que cura todos. Eso es. Es parecido a cura total. Y Lendash, que le enseña Parrea Total. Que es parecido a Muro, que lo tiene también... Sí, pero mejor. Sí. Y ya está. Creo que Kisys... Ya tiene todos. Tiene todos menos el último. Que ya miraremos qué objetos se necesitan, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Son dos, pero serán mucho más adelante. Sabéis que cuando cojáis un objeto nuevo, probad, porque puede ser que enseñe uno de los especiales a Kisys. Conviene enseñárselo. Y nada, vamos a volver. Pobre Rey, no. Le han pasado tantas cosas. Está triste, tiene miedo. Puedo estar más tranquila algún día, quizás. Sí, pues ahora con los personajes. Y nada, vamos. ¿Volvemos? Cuando llevas a selfie... Con 12p en la nave. Y si no, al revés. Que ambos son un peligro, pero bueno. Sí, sí, sí. Vale, ahora venimos aquí, otra vez. Tranquilos que ahora aparecerá un punto de guardar y la luz azul brillante ya no está. Y ahora tenemos unas raíces que han crecido hacia abajo y un punto de guardar. Con lo cual nos están invitando a que bajemos a las profundidades de la isla a explorar sus misterios y secretos, ¿verdad? Sí. Bueno, en esta ocasión tenemos que llevar a Cell porque va a afectar en lo que es la historia. Cell va a realizar unas acciones que ningún otro personaje realiza con unas máquinas. Selfie la llevamos simplemente para cubrirnos las espaldas si la cosa se pone difícil. Sí. Anarel cree que con nivel alrededor de 40 podemos hacerlo. Con nivel 40 y si es mil y pico de vida, no hay problema. ¿Tú crees ser optimista? Sí. Vale. Por cierto, Bajamut tiene una cosa que os puede venir muy útil que es magia prohibida. ¿Prohibida? ¿Qué es eso? Magia prohibida. ¿Qué es eso? Pues aparte también tiene arrebatar y cuatro habilidades. Ah, ya era hora de que alguien más tuviera arrebatar. Aquí tenemos magia prohibida. Magia prohibida. Ya por fin podréis convertir las piedras Meteo y Artema en sus respectivas magias. Pues vamos a transformar esas piedras a Artema, ¿verdad? Sí. Ahí, ahí tenemos unas poquitas más. Polvos estelares se convierten en Meteo. Energía pura se convierte en Artema. Y las balas iónicas. Y las balas iónicas también. Eso es, eso es. Y ya está. Y muy pocos objetos se convierten en cosas. ¿Y cuál es la primera habilidad que debería empezar a aprender Bajamut? Aunque recordad que matando Cactilios le subiremos las habilidades rápidamente. Si queréis arrebatar, tiene dos magias por una, pero luego tres magias por una. Autocoraza, objetos raros. Otocoraza, objetos raros, también es muy buena. A Bajamut, más adelante, fuera de cámara, iremos a la zona de los Cactilios y subiremos todas sus habilidades. Allí os será muy fácil subir a las habilidades de los jefes, ¿vale? Sí. ¿Y ahora qué debemos hacer? Pues ahora simplemente bajar por esas raíces. ¿A dónde nos llevará? Nos llevará al interior del laboratorio subterráneo secreto este. Misterioso secreto perdido que no está marcado en el mapa. No, tendremos que ir bajando niveles hasta llegar a unas ruinas chungas donde esté un enemigo al que podremos extraer Edén. ¿Es el último jefe? Que es el último jefe. A ver. Es verdad, nos falta un último jefe ahí en la esquina. Y vamos a ir a por él. Este vídeo va a ser para obtener jefes. Los dos últimos. Bajamut y Edén. Bueno, ya tenemos a Bajamut y en el próximo obtendremos Edén. ¿Te parece bien ganar él? Sí. Porque para obtener a Edén va a ser más largo. Es muy largo. Así que no queremos quedarnos a mitad. Y queremos explicarlo bien. Sí, nos quedamos aquí. Nada, lo que siempre te digo. Suscríbete. Deja un comentario. Dale a me gusta. Todo eso nos ayuda a que el canal siga creciendo. Y necesitamos a ti, por favor. Y nada más. La semana que viene un nuevo vídeo. Nos vemos.